Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y hoy os voy a hacer mi top 7 de las mejores camisetas de la MLS 2021 Recordaos que ya hicimos las de 2020 y que solo han cambiado algunas camisetas tanto locales como visitantes Es decir, la MLS cada año no cambia las dos equipaciones, únicamente cambia una de las dos Aún así yo me he propuesto no repetir ninguna Ponedme que más ligas queréis ver, dejad su like, suscribíos al canal Y ahora sí que sí, comenzamos Y comenzamos hablando con la segunda camiseta de Los Ángeles Galaxy Y ahora sí, vuelvo a decir un pequeño matiz y es que la MLS todas, todas, todas las camisetas son adidas Así que bueno, pues eso, que no se extrañe porque pues la marca alemana firma directamente con la franquicia Creo que ha firmado hasta 2023 según puedo leer en todo sobre camisetas y por eso todas son adidas Empezamos con esta de Los Ángeles, es la segunda camiseta para 2021 Que se parece bastante a una retro que ya vistió Los Ángeles creo, o una, no sé si fue de visitante o de local El caso es que Los Ángeles en el pasado ya vistió estos colores, este verde, este negro A mí me encanta, de hecho ya la metí en las mejores camisetas que habían salido en febrero, creo que era Os dejo por aquí el vídeo Y la verdad es que como digo, ya con estos dos colores me gana Es una camiseta que tiene unos bastones bastante normalitos, al final es un tamaño bastante estándar Pero lo que sí que mola es que incorporan esa línea como en dorado a lo largo de los dos colores, ¿no? En medio, mejor dicho, de los dos colores y queda muy bien Pero tiene así cuello, normalitos, ¿vale? Tampoco es que meta muchos cambios adidas Es verdad que bueno, he jugado con las terrellas en blanco, el escudo, el adidas, la publicidad Creo que las petines también podían haber ido en blanco, contrasta muy bien sobre ese verde oscuro y ese negro que se ha utilizado Pero bueno, que aún así los colores están bien No es la camiseta más novedosa, pero bueno, por lo menos se ve retro Los colores, como vuelvo a repetir, me gustan bastante Y por eso la tenemos que meter en el puesto número 7 Puesto número 6 para la primera camiseta de Atlanta United que ha cambiado Y la verdad es que vemos una camiseta que mola un montón Es verdad que a mí ya la primera del año pasado me gustaba bastante Aunque al final no la metí Porque era idéntica a una camiseta del Milan que yo también tengo Pero sí que meto la de este año El negro es un color que ya sabéis que me encanta, es mi favorito, os lo dejo por aquí Combinado con el rojo, mola un montón Además sobre todo que es un rojo, como veis en esta camiseta, muy muy finito Son más que nada detallitos, esas rayas finitas en la parte frontal Y luego si además le terminas metiendo el dorado en el escudo, en el adidas, en la publicidad Pues ya hace un camisetón Para que no se quede aburrida, además las petines van en rojo De nuevo, adidas, vais a ver que los equipos de la MLS no suelen meter ningún patrón a lo largo de la camiseta Suelen ser camisetas un poquito más básicas Pero bueno, aprovechando buenos colores, como son el rojo, como son el negro, como son el dorado Queda muy bien El escudo de Atlanta me flipa Y por esta camiseta la tenemos que meter en el puesto número 6 De nuevo en el puesto número 5 vemos el dorado Solo que en este caso combinado con el verde Y la verdad es que también me parece una combinación que queda increíble En este caso vemos dos tonos de verde Uno en la parte izquierda, otro en la derecha Son bastante similares, solo que uno es más oscuro que otro Están divididos como por una especie de superposición que le mete adidas Que parece que están como cosidos, no está mal El cuello que por cierto hace la marca alemana me gusta bastante Creo que es bastante chulo, así que se puede doblar con los botoncitos Las terras de ese dorado quedan muy bien La pretina creo que sí que tiene un final de dorado Pero yo la hubiese metido entera Creo que también las mangas cambian de color Y en líneas generales den una camiseta muy básica Pero que vuelve a utilizar unos buenos colores Me gusta bastante el diseño de la camiseta Se ve también minimalista Como el escudo de Portland Timbers Y por eso bueno, pues la metemos en el quinto puesto De las mejores camisetas de la MLS 2021 Cuarto puesto para esta camiseta que llama tanto la atención De Philadelphia Union La verdad es que es una camiseta que yo creo que te gusta bastante O la odias Es verdad que yo me encuentro más o menos en el punto intermedio Solo que tirando a que me gusta No la meto más arriba Porque pese a que me parece una camiseta muy interesante Que llama mucho la atención Y que por fin a ida se hace algo chulo El escudo de Philadelphia en monocromático en amarillo No me termina de convencer Es verdad que la ida sí Los tonos en amarillo sí Creo que quedan muy bien sobre ese azul Pero el amarillo en el escudo Como que no se le ve bien del todo Que suele pasar con dos colores tan claritos Luego mola un montón Evidentemente ese patrón tan retro Que viste Adidas Que le hace a fila del Philadelphia Union Entiendo que tendrá que ver con el pasado de este equipo De esta franquicia Y por lo tanto me gusta Luego es verdad que bueno La camiseta puede dar juego un poquito más Con pretinas, con cuello Como siempre en Adidas Pero creo que es de los diseños más novedosos Que ha hecho la marca alemana durante este año Y por eso sí, sí Se tiene que colar en el puesto número 4 Vale, puesto número 3 Aquí yo sé que vais a descripar un montón Esta camiseta de Orlando Es súper, súper, súper básica Yo lo sé, yo lo sé Pero me encanta el morado Es mi segundo color favorito Y por eso la tengo que meter aquí Básicamente Me gusta mucho el degradado que hace Adidas De un morado un poquito más oscuro No mucho más claro en la parte de abajo Además se contrasta perfectamente con el blanco Y hace que quede muy bien Y por eso para mí Esta camiseta del ex equipo de KK Puede tener que estar aquí Todas las camisetas de Orlando Me suelen gustar Por el color principal Esta en definitiva es la que más me gusta Así que no descarto en un futuro comprármela Tampoco podemos decir mucho más de ella Más allá de que bueno Se podría haber quizá aprovechado el cuello en blanco Las pétinas en blanco Pero bueno, a mí aún así me gusta Y como digo, quizá en el futuro Si baja de precio Si la encuentro a un precio bastante económico Pueda comprarmela Porque me flipa la camiseta En morado Vamos ahora con Los Ángeles Galaxy Esta camiseta me flipa Me parece súper urbana Me encanta Ha habido un cambio de publicidad en Los Ángeles Ya lo he visto en YouTube Ahora he visto en esta publicidad de Flex Me gustaba más la de YouTube Pero aquí creo que la de Flex Queda bastante bien Y me flipa Para empezar El color Ese color como Marfil, ¿no? Quizá podríamos decir Blanco así Ocre, ¿no? Sabéis lo que quieres decir Ocre, yo creo que Ocre siempre me equivoco Porque el maldito color ocre Es más marrón No es Obeis, ¿veis? Bueno, caso es que ese color Sea ocre, sea beige Decidme en comentarios Yo creo que Marfil Es el que más se adapta, ¿no? Parecido al de la segunda equipación De la Roma Que os lo dejo por aquí Mola un montón Ya para empezar Y luego sobre todo El negro queda genial Y si le meten esas Esas inscripciones En las pétinas Le hacen una camiseta súper urbana Súper moderna Y me gusta O sea, está genial Que vayan contestando Elementos, por ejemplo Como el de Los Ángeles Galaxy Que recupera más Las camisetas del pasado Con elementos más modernos Como esta camiseta De su equipo contrapuesto, ¿no? El que suele ser el derbi Los Ángeles Fútbol Club El caso es que mola un montón Y por eso Tiene que meter El puesto número 2 Pues nos vamos Al puesto número 1 Para ver esta camiseta De New York City La verdad es que a mí Me encanta New York City O sea, es mi color En mi equipo, perdón Favorito de la MLS Me gusta mucho ese color Aunque es verdad Que como ya os dije En las 10 últimas camisetas del City Que si no lo subí Ya lo subiré A veces se queda demasiado sososo Si Adidas no hace un buen trabajo Bueno, ya pasó con el City Y en este caso Creo que no ha pasado con New York City Sino que se queda una camiseta Muy muy chula Porque meten el cuello en blanco Un buen cuello Meten las pétinas en blanco Que con eso ya se aprovecha mucho La camiseta Publicidad, Adidas, escudo Bueno, pues complementa bien Pero sobre todo lo que mola Es que para que no se quede aburrida Y en este caso sí Meten un patrón Con el escudito de New York City A lo largo de la camiseta En esas rayas Desde luego No es la camiseta más innovadora del mundo Pero si repasamos Los últimos trabajos Que había hecho Adidas con New York City A mí sí que es la que más me gusta Creo que está En ese punto, ¿no? En ese equilibrio Entre una camiseta minimalista Una camiseta simple Y una camiseta que mola bastante Además la combinación de colores A mí me permite mucha paz Me encanta Y por eso yo esta camiseta igual Si puedo me la compraré Y desde luego La tenía que meter Sí o sí En el puesto número uno De las mejores camisetas De la MLS 2021 Y hasta aquí este vídeo Si os ha gustado Es importante que dejéis un like También que os suscribáis por aquí Aquí os vuelvo a dejar el vídeo De las mejores camisetas De la MLS Del año pasado Para que echéis un vistazo Algunas se repiten con este año Os dejo por aquí también mi Instagram Para que reviséis El contenido exclusivo que hago Muchísimas gracias Por estar ahí Activa la campanita Y mañana nos vemos Con un nuevo vídeo Adiós